y cómo están cómo andan juniapestforeveredictions les habla sesc jr y bueno ahora es el día de hoy estamos acá nuevamente en el PSUFL 2022 porque vamos a jugar con el Manchester United vamos a ver el realismo que vienen para estos jugadores incluyendo la cara mega real de Cristiano por ahí también una buena cara para Sancho y todas las que vimos en la review de este patch acá aparte probaremos también el nuevo uniforme que viene con el Manchester bros así que cambiamos acá solamente el capitán vamos a ponerle la cinta a CR7 y vamos a comenzar este partido este partido que va a ser un partido pretemporada contra el PSIS de Indonesia recuerden que este patch trae aparte una liga nueva y es la liga de Indonesia hoy vamos a jugar contra un equipo de allá a ver qué tal es así que vamos a por el partido de equipo ahí fíjense en los rasgos de Cristiano por acá más escenas de entrada al campo y por ahí también Bruno Fernández Varane y todos los demás jugadores del United Rashford también que tiene un peinado espectacular y el Manchester que va a tener varias bajas para la nueva temporada por ahí dicen que ya Pogba está fuera veremos qué pasa con Paul Pogba por ahí vean a Rashford también con su pelo y acá el PSIS de Indonesia vamos a ver qué tal tiene este equipo nivel vamos a ver qué tal le va contra el United de este equipo histórico de Inglaterra Brox y bueno pita al arbitro y comenzamos acá el partido a ver a tocar con Harry Maguire acá está el Bruno el encantador buscamos a Ronaldo Cristiano que se tira con todo el rasport para Bruno Bruno no va para Ronaldo a ver con Cristiano disparamos de afuera ahí a ver si es el Chiu Cristiano el gol Cristiano Chiu tiro de Ronaldo desde afuera a la red contra el equipo de Indonesia nada que hacer para el portero de Zurda ya vimos entonces los detalles también de la celebración buen tiro de Cristiano ahí en su amado equipo en el United 1 por 0 se coloca este marcador muy rápido y recuperamos también rápido a ver Pogba la marselleza Zidane salimos jugando como de costumbre centramos con el Langa solo Rashford ah bueno el cabezazo afuera de Rashford estaba solo que centrazo de Langa un jugador también revelación una buena promesa que viene teniendo buenos minutos en el United Pogba recupera Pogba que pierde se viene por acá el equipo de Indonesia Bruno para Sancho Sancho bien sin perder Sancho a ver si la pasamos Sancho no la amares tanto eso es uno de los problemas que tiene Sancho se viene Riosaputra cuidado se viene el jugador de Indonesia no lo dejen central Pogba se entra ahí cabezazo afuera tranquilo dice De Gea que se cuelga en el travesaño y a ver salgamos así jugando con Maguire a ver que no te rebote el balón Maguire por acá cambio de frente para Wambis acá nos meten el pie sale el balón a ver como armamos por acá la jugada con Baran bien ahí con Pogba Bruno Bruno que vea Cristiano picar Cristiano buena magia y la bicicleta de Ronaldo no quiere pasar Cristiano y no puede pase para Paul para Sancho Sancho nos meten el pie nos quitan el balón ya justo al momento de rematar se viene de contra el equipo de Indonesia ahí bien chau acá estamos entonces en el partido de pretemporada bros vamos a ver un poco los uniformes acá del Manchester United para que los detallen un poco mejor un diseño inspirado en uniformes clásicos uniformes de hace unos años atrás y ahí está entonces Sancho también con su realismo Cristiano que está quedando espectacular cada vez se mejora más todo y van a Rashford que no se queda tampoco atrás se viene por acá el equipo de Indonesia que centra Maguire que despeja le queda al equipo cuidado penal cuidado Maguire con el penal disparan y dejea disparan y dejea que la saca con los pies centra Indonesia Maguire que despeja y ahí vamos a ver si podemos hacer un contragolpe Cristiano elanga Cristiano pase para el bichoso lo que se mete Cristiano Cristiano Rolando y aquí está Cristiano haciendo el doblete nos logramos meter ahí contra el equipo indoneses y buen derechazo ahí el portero que también deja mucho que desear le rebota en una rodilla y entra es el 2 por 0 acá en la pretemporada continúa esto cuidado con se pide en Viena y Maguire metiéndole le queda el balón gol y nos descuenta el PIS con de Wanga fíjense acá que hasta los jugadores de ese equipo tienen algunos caras ahí está el desarrollo de este buen equipo indoneses que también se basó en caras de editores de la comunidad Enrique Splice que también hizo caras que se le incorporaron a este patch pero vean que también trae caras para el equipo indoneses así que muy buenos adelantos estamos viendo bros acá nos vamos con Sancho a ver qué puede hacer Sancho Sancho que amaga Sancho que amaga por segunda vez a ver Sancho nos quedo con Sancho y Rashford no la puede empujar se termina así entonces el primer tiempo un primer tiempo entretenidísimo por ahí está el SIS contra el Manchester que dispara a Ronaldo y que golazo que es para inaugurar el partido de hoy lo tenemos acá entonces en los segundos 45 minutos a él si sabriendo no los podemos dejar crecer van solo un gol por debajo ver si liquidamos esto rápido Baran tocamos para Chau Chau que se está metiendo muy al medio Maguire Sancho que se saca ahí el jugador que buena Sancho Bruno Fernández que buena combinada para Sancho vamos con Sancho que se mete que buena jugada Sancho dispara ahí afuera bueno la jugadísima que no salió ahí a que no se la esperaban Sancho haciendo el regate así adentro buenísima buenísima la intención ahí vuelve a quedar a Sancho a ver Sancho de taquito acá para el encantador el encantador peguémoslo desde ahí Bruno Fernández y adentro ahí está ese trallazo de Bruno para poner el 3 por 1 que parabola hizo la pelota en el aire el portero se encambiló el portero que no vio ese disparo ese trallazo del encantador Bruno Fernández le hizo curva el balón en el aire y 3 por 1 esta vez 3 por 1 nos ponemos en este partido probando los nuevos uniformes del Manchester United Pombisaca pase para Polsito Pogba pase raso para raso por de taquito ah bueno como estamos jugando otra buenísima jugada ponesela ya Cristiano que dispara y vamos y vamos ahí Block Cristiano con su tripleta de zurda esta vez nada que hacer para el portero pase Soté Rashford con ese pelo que está especialmente recreado en este patch ese es el peinado que viene usando en la actualidad Rashford y bueno nos ponemos 4 por 1 esta vez si no tuvo mayor aguante el equipo de indoneses que está jugando un buen partido no está haciéndolo mal pero acá está la calidad de nuestros jugadores también cuidado que se viene acá el equipo Baran que recupera el Lukshow que no la deja salir cuidado ahí Baran abrimos clarificamos con el Angan tocamos Pogba que la aguanta con mucha clase el francés Rashford que hace la bicicleta pasa Rashford abrimos por acá para Sancho a ver si podemos hacer algo por acá diferente el sambreriti despeja el balón el equipo indones a ver que podemos hacer acá centruelanga que no alcanza a cabecear sale el balón y sale el balón para el PSIS de indonesia vamos a ver que cambios podemos hacer por acá están por acá a ver que otros jugadores vamos a meter a este jugador que viene en el patch no sé si ya lo habrá comprado el Manchester pero lo vamos a probar también y entra también Scott McTominay con la 39 ahí está también en reemplazo de Paul Pogba que le damos acá la despedida en este partido despedida de Paul Pogba del Manchester United no sabemos hacia dónde irá recuerden que vamos a tener muy buenas incorporaciones o el United se espera que tenga muy buenos fichajes esta temporada que intentamos con McTominay de voleas de la mitad de la cancha pero muy duro son los Stankovic dicen por ahí despejan por ahí Mevry que no puede Cristiano escuchan ahí los call names de Taco Wambi que quería busquemos a Mevry 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 viene ahí que hasta lo nombran en el en el call name fíjense ahí como lo nombran Bruno que labre para Resford Resford para Sancho a ver Sancho que propone Sancho que pasó jugadora Sancho Sancho y bueno mevry le quedó justamente a mevry y bueno un partido de pretemporada bros contra el sis Semarang espero que les haya gustado el vídeo si así que le den un like comenten con qué otro equipo les gustaría que probáramos en esta pretemporada ya con el fin de las ligas muy pronto nuevas series en el canal así que estén muy pendientes les mando un saludo para todos y nos veremos en un próximo vídeo GRAX